¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval y este es el videoblog Solo Negocios con el resumen del boletín Solo Negocios para el lunes 18 de junio de 2018. El día de hoy platicando del mercado de divisas y en particular el peso. El peso se apreció, el precio en México se apreció en razón de una disminución del valor del índice Bloomberg Dollar Spot, del propio dólar con respecto al contexto de divisas, dentro de ellas el peso. La caída fue de 0.06%, muy ligera, sigue en altos registros históricos el dólar y bueno, pues esa fue la razón de la apreciación. Pero tuvimos una serie de datos que confluyen y que en todo caso la presión lógica es que vaya a ser de depreciación para la monada mexicana en siguientes días. Número uno, el petróleo subió, eso beneficia. ¿Por qué subió? El West Texas Intermediate y el Bren de Mar del Norte tuvieron un aumento cuando la mezcla mexicana bajó y al viernes el reporte OPEP es que baja también su barril de petróleo. Esta semana tiene reunión la OPEP, ya está negociando desde ahorita o ya tienen incluso algunas semanas, pero lo cierto es que la reunión formal es el jueves y el viernes. El viernes se resuelve. ¿Qué se va a resolver? Si se empieza a recortar, valga la redundancia, el recorte de producción acordado en enero de 2017 y que sigue vigente a la fecha. Es un recorte de producción por un monto importante de barriles diarios que ahora lo que buscan es hacerlo más pequeño y gradualmente desaparecerlo. Rusia y Arabia Saudita, presuntamente incluido por Estados Unidos, están de acuerdo, pero países como Irán, Irak y Venezuela no lo están, porque obviamente ellos pugnan por un precio mucho más alto que en su caso pueda llevar a que sus ingresos de venta de petróleo puedan ser más robustos. Pero en su caso, de cualquier forma, la demanda del hidrocarburo está fuerte y en ese sentido la expectativa lógica es que se mantengan altos los precios, al menos alrededor de donde se encuentran, si no es que lleguen hacia los 100 dólares por barril en el siguiente año. Bien, ese es el escenario para el petróleo. El viernes tomamos o tenemos información de la decisión. Por otro lado, la guerra comercial entre Estados Unidos y todo el mundo, básicamente Unión Europea, Canadá, México y la nación China, pues tiene revuelos desde el viernes porque Estados Unidos empezó su aplicación de aranceles por 50 mil millones de dólares. China mete represalia por un monto un poco menor, pero ciertamente buscando incrementarlo. Y bueno, pues obviamente esto daña el contexto. Los analistas más conocedores del tema señalan que no hay propiamente un enfriamiento de la actividad económica ni de China ni de Estados Unidos por estas represalias o estos escenarios de guerra comercial al momento. Pero si continúan una escalada de represalias, que Estados Unidos tiene pendiente hasta otros 100 mil millones de dólares en tarifas arancelarias a ser aplicadas, entonces sí veríamos un escenario de que se enfriaran las economías, de que se enfriaran los flujos comerciales o incluso que se inflacionaran sus economías, sobre todo la norteamericana, que tiene temas relevantes con respecto a la inflación. Si bien no delicados en este momento, pudieran convertirse, porque recordemos que también tienen el incentivo fiscal de todo el escenario de baja de impuestos que tuvieron el año pasado, porque entraron en vigor este año de hecho, pero lo cierto es que eso, aunado a una inflación de tarifas arancelarias, pues no sería grato realmente para su escenario. Veremos qué pasa, pero el problema es la inducción hacia México con lo que pueda pasar, obviamente con un enfriamiento de la economía americana que nos pegaría de inmediato, o con una inflación de la economía americana que también nos pegaría en inflación a nosotros, cosa que no nos conviene para nada. Las coberturas cambiarias el día de hoy se demandaron hasta 5.25 veces los 200 millones de dólares ofrecidos por Banco de México, lo que implica un escenario volátil que terminó benéfico para México, pero volátil. Dos, en la parte interna también, con una afectación indirecta desde el Chicago Mercantile Exchange en materia de derivados, el Forex empieza a apostar por depreciaciones a la moneda mexicana. Si bien el resultado del día arrojó que para diciembre de este año tenemos una ligera mejora de 0.03% para una posición de 20 pesos con 50 centavos a la venta, lo cierto, perdón, para una depreciación de 1.38%, una apreciación de 1.38% hacia 21.1864 en la posición venta de los derivados, lo cierto es que encontramos un contexto complejo para la moneda mexicana. Cada vez hay más contratos en corto para los pesos que indica básicamente una apuesta de depreciación a la moneda mexicana. En ese momento se contabilizan hasta 21.903 contratos cuando una semana anterior había 11.041. O sea, hay más posiciones especulativas en contra del peso y por supuesto esto podrá guiar en mucho la tendencia próxima. En otros datos, el soporte es de 20.20 pesos por dólar, la resistencia 21 al mayoreo. El spread, que es la diferencia entre la compra y la venta en los bancos, está en 1.12% sin cambio respecto al viernes, pero lo cierto es que en una ascendencia de movilidad, Bancomer por ejemplo es el banco con más spread, un peso con 8 centavos, es un exceso impresionante, pero bueno, pues es el mercado volátil en el que vivimos en este momento. Y la tendencia lineal, bueno, pues vemos una tendencia lineal de a 30 días o incluso a 12 meses para el interbancario, completamente negativa. Y entonces, obviamente, el contexto no es positivo. La implicación que podemos deducir es que hay una tendencia de depreciación para la moneda mexicana, no quiere decir para nada que así vaya a ser y que vayamos a terminar terriblemente la moneda, pero las apuestas en este momento del tipo de cambio para diciembre en el mercado de nuevo de Chicago son de 21 pesos con 18.64 centavos. Nos vamos, nos escuchamos mañana, le agradezco su atención.